Con el tradicional desfile de las distintas delegaciones por las principales calles del Centro Histórico, concluyó la edición 2018 del Festival Zacatecas del Folclor Internacional Gustavo Vaquera Contreras. Zacatecanos y turistas pudieron disfrutar durante ocho días de las muestras de tradiciones, expresiones del folclor y cultura popular de distintas regiones de la entidad de México y del mundo a través de la tradición oral, narrativa, literatura, danza, música, gastronomía y artesanías en diez diferentes foros. Durante esta semana, la ocupación hotelera registró hasta un 90% de afluencia, según datos del Instituto Zacatecano de Cultura. Más de 150.000 personas fueron partícipes de esta fiesta cultural en la que ocho países, 12 estados y 16 municipios del estado compartieron su cultura y sus tradiciones. Además, autoridades de seguridad pública informaron que se llegó a la clausura con saldo blanco, sin la presencia de exigentes mayores y con la participación de más de 100 elementos estatales, así como de los diferentes puestos de socorro instalados por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Red de Emergencias Médicas. Cabe destacar que esta edición del Festival del Folclor fue transmitido totalmente en vivo por el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, alcanzando un total de 263.254 personas que disfrutaron de la cultura a través de las redes sociales, así como más de 88.000 reproducciones de video de los distintos eventos que se realizaron. Además, la transmisión de la clausura tuvo un alcance de hasta 103.000 personas. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.